Buenos días. Muy buenos días, hemos llegado hasta la Victoria, exactamente cerca al Parque Trompeteros, porque la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Carmen Omonte, se encuentra junto a su equipo porque está participando en este programa Casa por Casa, un programa que busca ver en qué situaciones se encuentran las familias. Es un programa que ya tiene varios meses en acción y que detecta casos de violencia familiar. Se encuentra con facilitadoras en acción y hoy, hoy martes, se va a visitar más de 400 hogares, se va a inspeccionar a través de una encuesta cuál es la situación de las mujeres. El procedimiento es el que estamos observando. Las facilitadoras ingresan a la vivienda y posteriormente a esto llenan una encuesta que tiene varias preguntas, como por ejemplo si su esposo o conviviente la insulta o la grita, la culpa, lo malo de lo que ocurre en su hogar y con sus hijos, si le prohíbe trabajar o estudiar, si la ha golpeado alguna vez y se le obliga a tener relaciones sexuales por la fuerza. Una vez que se llenan, son un total de 19 preguntas de esta encuesta, pues ya se tiene más o menos, digamos, un diagnóstico de lo que sucede en cada uno de estos hogares y allí las facilitadoras pues les indican si es que pueden ser trasladadas a un centro de emergencia mujer y pues el ministerio tomar este caso. Ahora sí, vamos a conversar con la ministra Carmen Omonte para que nos dé mayores detalles. Vamos a interrumpirla un ratito, ministra. ¿Cómo está? Bien, muy buenos días. Hoy dentro del marco de todo un mes en el que buscamos sensibilizar a la población en contra de la violencia hacia la mujer, el día 25 de noviembre es el día internacional de lucha contra la violencia hacia la mujer. Hoy estamos iniciando una campaña que ya se viene trabajando desde hace varios años a través de nuestras facilitadoras voluntarias, mujeres que vienen básicamente de organizaciones comunales que van a través de varios días por diversos distritos de Lima haciendo lo que yo estoy haciendo hoy, que es acercarse a las casas, privadamente conversar con la mujer del hogar y hacerle una encuesta que es bastante sencilla y a través de la encuesta se logra determinar si hay riesgo de violencia, si es víctima de violencia, se les asesora, se les ofrece todos los servicios que ofrece el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero también otros operadores de justicia, la policía y luego de esta intervención ya la mujer va a tener muchas más facilidades, conocimiento y va a tener acceso a información que probablemente no la tenía. Así es, Ministra. ¿Y cuántos casos se han registrado a partir de estas encuestas que ustedes han podido detectar, que han podido ayudar? En lo que va de este año de enero a octubre del 2014, nuestras facilitadoras han llegado a cerca de 65.000 hogares. De estas 65.000 entrevistas hemos podido determinar más de 3.300 casos de violencia y que finalmente han podido acudir a nuestros centros de atención. Es muy importante, es un trabajo, si bien bastante complejo, pues permite llegar a cada hogar, a cada mujer y esperamos conforme vaya pasando el tiempo llegar a más hogares, pero en lo que va del año cerca de 65.000 casos. Así es, Ministra. Hemos visto el caso de un policía que mató a su esposa, que se suicidó, el caso de un hombre que mató a su suegra por impedir, ella cuando estaba impidiendo que se llevaran al bebé de su hija, pero hay muchos casos que vemos a diario en las noticias, lamentablemente. Tenemos una consulta de Jennifer Cerecida, nuestra conductora. Jennifer, ¿te escuchamos? Sí, te quería hacer una consulta, a ver si se la puede trasladar a la Ministra en relación a qué cosas, o qué, en tenor, qué cosas se les pregunta a las personas que se entrevistan en el interior de las viviendas y cómo es que están vestidas estas representantes, pues del Ministerio de la Mujer, que van a ir a recoger toda esta información y que, en todo caso, también a brindar este soporte previo para no ser víctimas, pues, de la violencia de género. Bien, sí, Ministra, nos preguntaban cómo identificarlas a las facilitadoras del Ministerio. ¿Hay algún tipo de distintivo también en la casa? ¿Y qué preguntas, digamos, son las que dan a conocer más este tipo de violencia? Bien, nuestras facilitadoras están acreditadas, tienen el vestuario del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, totalmente acreditadas, aquí no hay ninguna posibilidad de confusión, y es personal conocido por la comunidad, por nuestras facilitadoras, son voluntarias de los propios distritos, por tanto, la mayoría de las viviendas, de las familias, conocen a nuestras facilitadoras. Las preguntas son bastante sencillas, van desde temas mucho más comunes, probablemente, pero poco a poco se va determinando, y sobre todo en el ángulo, vemos aquí la pregunta 7, por ejemplo, en el que se menciona si ha sido golpeada alguna vez en la cara o en el cuerpo, la pregunta 11, ¿la ha obligado a tener relaciones sexuales por la fuerza? ¿La pareja ha roto, destrozado, tirado cosas? ¿Ha amenazado con matarla? ¿Se ha visto en algún momento obligada a huir o escapar de la casa? ¿Si la pareja posee armas de fuego? ¿Si ya ha sido agredida físicamente bajo los efectos del alcohol? ¿Si la pareja consume drogas? Estas preguntas, si son contestadas afirmativamente, indican inmediatamente que el riesgo es alto, y por tanto, es una mujer que necesita todo el apoyo, no solamente del ministerio, de otras instituciones, sino que nosotros estemos atentos. Aún así, la mujer no acuda a un centro de emergencia, nosotros vamos a estar permanentemente atentos a visitarlas y a mantener monitoreada esa casa. Ministra, ¿qué sucede si yo, mujer violentada, estoy en casa y cuando ustedes llegan a hacer esta encuesta, está precisamente el hombre que la violenta, el hombre que la golpea? ¿Cómo distinguir en ese momento? La mujer obviamente va a tener que fingir, va a tener que quedarse callada. ¿Cómo actúa la facilitadora? Nosotros solicitamos que la mujer sea entrevistada a nivel privado, sola. Nosotros tenemos que hacer estas preguntas a la mujer sola. Y si evidentemente no se le permite a ella contestar estas preguntas sola, pues nosotros tomamos nota de que es una casa en la que hay riesgo, porque es imposible que un varón que no teme nada y que finalmente tiene una vida armoniosa con la pareja, pues impida que la esposa, que la madre pueda contestar preguntas que finalmente van a favorecer su desarrollo. Perfecto. Finalmente, para terminar con este tema, existe todavía la línea 100. Hay mucha gente que de repente está mirando desde provincia y tiene este tipo de casos a diario. Hay un montón de centros de emergencia a nivel nacional y hay una línea que les permite también hacer estas denuncias. Nosotros tenemos dos formas de acceder a nuestros servicios al margen de acudir a nuestros centros de emergencia mujer. Una es la línea 100, es una línea telefónica gratuita en la que se brinda total asesoría a las personas que vayan a hacer una consulta. No solamente mujeres, pueden ser niñas, niños, adolescentes, varones también, el chat 100, pero por supuesto nuestros centros de emergencia mujer a nivel nacional en el que se les brinda asesoría gratuita, psicológica, legal, social, pero también que acudan a las comisarías, a las fiscalías. Lo importante es que denuncien, que la mujer asuma la decisión de denunciar, que no es nunca tarde para hacerlo. Gracias, Ministra. Cambiando de tema y antes de culminar el enlace, ¿qué sensación le ha dejado el tema de Martín Belaúnde, quien ha declarado en diferentes dominicales, ha indicado incluso que el procurador Cristian Salas ha comprado testimonios, todo esto, para incriminarlo? Confío en que el señor Martín Belaúnde toma la decisión de ponerse a derecho. Esto lo he dicho desde mayo último. Que le acuda finalmente a las autoridades y que diga lo que tenga que decir, pero abiertamente y que pueda informar a las autoridades sobre todos estos cuestionamientos que nos están afectando finalmente como país, como clase política y cuanto más se esclarezcan y las autoridades puedan hacer su trabajo en buena hora. Entiendo que el Ministro Urresti está haciendo todo lo posible, tiene toda la decisión de finalmente capturar a Martín Belaúnde, pero lo importante y más saludable para él sería que él mismo se ponga derecho. Algunos dicen. Gracias.